La inseguridad Sabiendo que sentir la soledad Peor error fue haber aceptado mi fialdad Porque ahora ya no tengo un dedico de miedo Y el miedo siempre vivo, se la vive aquí conmigo No me vas en la pared, se atrapasé Sin concentrar, esperándote a mi día Pa' que se fijes en mí Es por eso que ahora es fácil Quiero ser elegante, es el dinero hasta el fin No puedo proyectar, no hay miedo, no tengo que creer Su corriente, gente, gente, la vieja es natural Pues belleza es la palabra que aún no No hablo contentar Disfraz, disfraz El ciencista artificial Disfraz, dice Todo es mental ¿Cómo peinar esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Tener tu interés, convertirlo en amor Así va a poder saber qué piensas ¿Me veré bien o acaso me lo mal? Sé que es patriético, pero él no es normal Suponiendo que la gente de la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no No lo concreta Disfraz, disfraz Narcissista artificial Disfraz, disfraz Todo es mental